Miguel Ángel Valverde es desde hoy el nuevo presidente de la Diputación de Ciudad Real. Un día histórico para la institución que por primera vez cuenta con más mujeres que hombres tanto en el equipo de gobierno como en el pleno. Valverde, convencido municipalista, asume el liderazgo con ideas y proyectos claros que buscan responder a las necesidades de todos los vecinos de la provincia y lograr un mayor desarrollo territorial. Es un día importante para la provincia de Ciudad Real. Hoy se produce un cambio de gobierno en la Diputación Provincial de Ciudad Real. Después de 24 años de un gobierno monocolor del Partido Socialista, los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real han querido que se produjera un cambio en el gobierno de esta institución. Y yo tengo que agradecer en primer lugar a mi partido, a mi presidente regional, Paco Núñez, a todos mis compañeros del Partido Popular de Ciudad Real que quisieron que yo fuera propuesto como candidato a la presidencia de la institución. Por supuesto a todos los diputados que han avalado o que han votado a favor de mi investidura y como no también a los diputados, diputadas en este caso del grupo político Vox porque hemos conseguido alcanzar un acuerdo para poder formar un gobierno alternativo en la Diputación Provincial de Ciudad Real. El nuevo presidente ha mostrado su disposición a colaborar con todas las administraciones y entidades para el beneficio general de los ciudadanos. Ha destacado que su gobierno se centrará en mejorar la prestación de servicios públicos y luchar contra la despoblación, un problema que Ciudad Real ha enfrentado durante años. Tenemos dos retos fundamentales. Uno de ellos es el de seguir ayudando a los municipios de la provincia de Ciudad Real, pero creo que lo podemos hacer de una manera distinta, de una manera diferente, intensificando esta ayuda. Yo creo que en los últimos años se han caracterizado también porque había servicios públicos de atención a los municipios de nuestra provincia que se han ido debilitando por la falta de recursos humanos y yo creo que debemos reforzar ese papel. Y en segundo lugar tenemos ese problema del reto demográfico en la provincia de Ciudad Real. Ciudad Real es una de las provincias de España que más población pierde. En los últimos ocho años es una de las que más ha perdido y esta tendencia tenemos que intentar revertirla. Miguel Ángel Valverde afronta ahora este reto con la mirada puesta en el futuro, con un equipo paritario que refleja el cambio de paradigma en la sociedad y con el firme propósito de trabajar por el desarrollo de la provincia de Ciudad Real y el bienestar de sus habitantes. Yo me he dirigido a la oposición para tender la mano hacia que sea una oposición leal, constructiva, colaboradora, como el Partido Popular lo ha sido cuando ha sido oposición. Y por supuesto al resto de administraciones. Nosotros vamos a reivindicar y a pedir desde la diputación todo lo que nuestra provincia necesita, no solo en el plano territorial, también sectorial. Y todo lo que creemos que es justo y para eso exigiremos a otras administraciones, pero también tiendo la mano a otras administraciones para tener una colaboración leal en favor de los intereses generales de nuestros ciudadanos. Se inicia así una nueva etapa en la Diputación de Ciudad Real, una etapa de cambio y de esperanza, guiada por la firme convicción de trabajar por y para los ciudadanos.